¡Suscríbete al canal! Bueno, este fin de semana tenemos un partido, digamos lo que se llama de nuestra liga, un equipo en la línea con el cual estuvimos muy cerquita de conseguir la victoria del partido de la ida, con jugadores interiores veteranos de mucha experiencia en esta categoría y con un par de incorporaciones de jugadores extranjeros que le han dado un salto de caridad importante al equipo. Bueno, nosotros afrontamos el partido como todos, que nuestros chavales jóvenes tengan los minutos en una categoría muy interesante para ellos y esperamos dar una alegría a la afición del Casar que cada vez acude más a los partidos, ¿no? Y no solo la gente de KGB. ¿Qué? Por el tiempo del partido, paso del paso y tal, que es la solución de los chicos en lo que lleva a competir contra mayores, entre comillas, ¿dejá? ¿Está bien, David? Sí, bueno, creo que esta no es la experiencia para el club, porque aunque lo hemos tenido en otras ocasiones, creo que la filosofía no es la misma. Creo que esta da una vuelta de troca más a lo que queremos con estos chavales jóvenes. Y, bueno, sin duda, pequeñas evoluciones, aunque sean muy cuestiones estadísticas, es que Juan Santos, un niño en el primer año, fue el más valorado en el partido contra Algeciras, ¿no? Entonces, vas viendo que cada chico joven que va entrando va aumentando sus prestaciones y su nivel. Y sí, la verdad es que sí, claramente creo que los chicos están aprovechando mucho la oportunidad, son gente con mucha hambre y muchas ganas y la verdad es que estoy bastante contento con ellos. Muy bien, David. Es que este es el tipo de declaración que no uso para durante la semana cuando la dan. Estaría preguntarte sobre Jordán, que va a jugar cuando está jugando. Es un poco la expresión de que el equipo B está siendo del mismo final. Sí, no, Alex es muy importante para el primer equipo porque al final está cubriendo posiciones en las cuales estamos teniendo muchos problemas en el primer equipo. Ya la semana pasada, más allá de la anécdota que es el debut de Pablo y Juan, fueron partes muy importantes durante dos sesiones de entrenamiento que no teníamos efectivo suficiente para competir en el 5x5. Entonces, Alex es un jugador de leva que está ayudando muchísimo a Loro. Más de lo que quisiésemos, entre comillas, porque evidentemente son por cuestiones de lesiones. Pero, bueno, él tiene un rol en el Loro y tiene otro rol en el leva. Así que es verdad que a veces eso, mentalmente, al jugador le cuesta adaptarse. Pero, bueno, que tengamos jugadores para que el Loro pueda cumplir con semanas, que bien sabéis que otros años hemos estado 6 y Mario y Jin. Y, pues, este año, gracias a Dios, en ese sentido, me he hablado bastante. ¿Y algo queda claro en todo esto? Es que Cáceres quiere, va a un testo. Venti negros unidos son Cáceres. 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 Venti negros unidos son Cáceres.